Buenos días. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida a la serie de seminarios web Caminando Juntos hacia el Futuro, donde exploramos cómo los aspectos claves del desarrollo han cambiado en los últimos 15 años y lo que nuestros países necesitarán en la próxima década. Para este seminario web nos centraremos en el pasado y el futuro de la infraestructura, la energía limpia y el desarrollo sostenible. Esta será una conversación entre el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, Claudia Dobles, primera dama de Costa Rica, Michael Liebryek, experto en energía limpia e infraestructura sostenible y el gerente del sector de infraestructura y energía del BID, Agustina Guerra. El evento será en español e inglés. Para interpretación, haga clic en el icono del mundo en sus controles y seleccione el idioma que desea escuchar. Antes de empezar la conversación, les invitamos a ver una selección de proyectos e iniciativas de infraestructura financiados por el grupo BID durante los últimos 15 años. ¡Gracias! 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 en latin america i would like to start by and start moving our work so that infrastructure turn around the users of that same infrastructure and today it is one of the primordiales in which any infrastructure we ask that question is who benefits and how benefits and that is the transformation that we have observed in these years and on the other part it is the example that permanently we have to give because there is a need that our infrastructure is not only the way we do but all the issues of sustainability that are so central in any infrastructure and of course to advance in areas like energy which represents practically half of the investment in infrastructure well the bank has been turning much more and the region in general to renewable energy to all the electric projects of mobility as we recently saw even pilots in Chile in all the issues of water management one of the central issues and perhaps one of the biggest deficit that our countries have and yes we can see with the COVID when one talks about the separation social is the use of masks and the hands that is a luxury that not all latinoamericanos all the issues urban and the innovation urban and the issues of integrating projects of quality logistic in the first world these are some of the examples that we want to talk about today and I have the honor to talk today with Claudia Claudia Dobles is the first lady of Costa Rica has done a lot in one of the topics that I think most interesting in our region is all that has to do with carbonization and Costa Rica to the world has been given years around all the issues of climate change is something that really all the people have to feel very proud because when nobody talked about to make an important reduction of emissions carbon and to have a net emission of carbon Costa Rica has been adelanting many years we also have with Michael leverage who is a global expert in terms of energy clean transport and intelligent infrastructure and one of the funders of the energy finance Bloomberg and we are with Agustina Guerra the bank and we are going to tell us what has been doing the bank in these years and then we will have a conversation with Claudia and Mike ahead Agustina icherung The the νη desde el banco hemos acompañado ese proceso, no solo como forma de mirar y evaluar lo que hicimos, sino porque son útiles a la hora de proyectar la década que se inicia. Cuando yo entré al banco en los 2000, el gran desafío en América Latina y del Caribe era la terrible becha en la cobertura de servicios básicos. En Guatemala, Bolivia, Honduras, por ejemplo, menos de 6 de cada 10 personas tenían acceso a electricidad y el hogar promedio en esos países no contaba con un servicio confiable de agua. Las cifras eran aún más desalentadoras si mirábamos la desigualdad entre lo urbano y lo rural. El banco se enfocaba entonces en ampliar y mantener las redes de carreteras, de electricidad y de agua para que el desarrollo llegara a los pueblos más remotos. Era lo que nosotros llamábamos el momento, la era del hormigón y el asfalto para rehabilitar carreteras, de construir cables para el mantenimiento de redes de transmisión y poner caños de acero o PVC para los pueblos. En estos últimos años, presidente, en los últimos 15 años, 110 millones de personas se han conectado a redes de agua potable por primera vez. Se han extendido las redes de energía eléctrica para incluir también por primera vez a más de 100 millones de personas, muchas de ellas en zonas rurales y periurbanas de bajos ingresos. Países como Paraguay duplicaron el porcentaje de rutas pavimentadas, Honduras comenzó a construir su corredor agrícola y Perú a hacer un formidable programa de caminos secundarios y rurales para conectar la sierra con la selva y con la costa. Claramente no se han cerrado aún todas esas brechas, pero esa era del hormigón, de infraestructura pura y dura, un capítulo vital para nuestros países para intentar comenzar a cerrar también brechas entre los más ricos y los más pobres. Poco después, y tal vez porque vino una década dorada de crecimiento con una sociedad saliendo en masa de la pobreza y empezando a exigir y demandar como clase media, llegó una época de pensar la región en grande, de tomar ejemplos del mundo y adaptarlos a América Latina. Es el momento de los megaproyectos. Y el Banco fue actor de primera línea en muchos megaproyectos de infraestructura, desde su concepción y facilitación política hasta el financiamiento y la construcción, pasando por las salvaguardas ambientales y las consultas a la sociedad. Panamá, por ejemplo, se convirtió en el centro del comercio mundial, no solo demostrando su capacidad para manejar la compleja infraestructura de su canal, sino además ampliándolo, construyendo nuevas explosas y ensanchando y profundizando los canales de navegación existentes. Perú nos abrió también la puerta a participar en el proyecto de Camisea, que extrae gas de esa región del Cusco y lo transporta a Lima y otras zonas del país para exportación o para fines residenciales, industriales, como combustible vehicular o para generar electricidad en una matriz más limpia. Participamos también en las grandes hidroeléctricas como Tocoma o Guri en Venezuela, gigantescos complejos de generación eléctrica en la cuenca del río Caroní. Y claro, estuvimos en múltiples proyectos de transporte masivo de pasajeros, como los BRTs, que son, dicho sea de paso, tecnología latinoamericana, o los metros en Buenos Aires, San Pablo, Lima, Quito y más recientemente en Bogotá. Con el banco como líder no solo en el financiamiento, sino también la estructuración técnica y jurídica y el acompañamiento durante todo el proceso y su ejecución. Vino luego una etapa en que a esos esfuerzos empezamos a agregar la concepción de que la infraestructura es también un puente de integración regional. Es el momento de la integración. Y aquella visión de Bolívar, San Martín o Artigas, plasmada en el convenio constitutivo del banco, se volvió un desafío. Abandonar la vieja concepción de la integración como sumatoria de proyectos nacionales que se encuentran en una frontera, para lograr una visión supranacional de países planeando juntos, concluyendo juntos y desarrollándose juntos. Y así, por ejemplo, el banco fue artífice del CIEPAC, la Interconexión Eléctrica Centroamericana, que no solo es una línea de transmisión entre seis países con sus conexiones locales, sino además cuenta con los mecanismos de compra y venta de energía y la administración del mercado eléctrico. Y en base a todos esos aprendizajes que logramos en CIEPAC, hoy estamos promoviendo y desarrollando los sistemas de CINEA en los países andinos, del CIE Sur, en el Guyana hacia el norte de Brasil, o la Interconexión Panamá-Colombia. También acompañamos iniciativas de integración a través de una gestión coordinada del recurso hídrico, como el de saneamiento del río Uruguay, poniendo en funcionamiento plantas de tratamiento de aguas residuales en las poblaciones ribereñas. Este programa no solo devuelve la vida al río, sino que le dará a casi 100.000 hogares en todas las orillas acceso a un servicio adecuado de saneamiento. En el Caribe y en sociedad con el Caribbean Development Bank, por ejemplo, trabajamos con esos países insulares que no pertenecen al grid para el desarrollo de un conjunto de la geotermia como fuente de energía. Un conjunto de pequeños proyectos de una fuente limpia que en conjunto suman alrededor de los 150 megawatts que hoy están en exploración. Y en transporte hemos acompañado por más de 10 años a Argentina y Chile a generar una visión de integración a través de los Andes, a adelantar obras y estudios en proyectos de túneles binacionales, a generar una institucionalidad dedicada a común y avanzar en los proyectos de los túneles de Agua Negra y Cristo de Redentor en su construcción, su operación y sus pasos de frontera. Pero los serios efectos del cambio climático, el entendimiento del valor de la biodiversidad y el creciente involucramiento de la sociedad han alterado para siempre nuestra concepción de la sostenibilidad. Entramos entonces en el banco en el cuarto momento, el momento de la infraestructura sostenible. Porque un día descubrimos que San Pablo y Caracas estaban a oscuras porque los lagos que abastecían sus represas no llegaban a la cota mínima para generar energía. Descubrimos que la paz se quedaba sin agua porque los glaciares que la abastecían ya no estaban. Y que las costas de las Islas del Caribe eran azotadas por unacanes y olas que destruían las rutas costeras. Y entonces entendimos que para tener beneficios y desarrollo económico debe ponerse énfasis no solo en la sostenibilidad económica, que es lo que siempre estudiamos, sino también en la ambiental, la social e la institucional. Este esfuerzo multisectorial que se ha vuelto, yo diría, parte del ADN del banco, se trabaja activamente en los proyectos con países para generar esa visión de mitigación y adaptación al cambio climático y de protección de la biodiversidad. Trabajamos, por ejemplo, en Reventazón, la hidroeléctrica más grande de Centroamérica, que además de ser una formidable fuente de generación de energía, conserva y favorece el hábitat de los pocos jaguares de la región. O diseñamos el parque industrial de Caracol, tres metros más alto que lo que los diseños técnicos recomendaban, previendo inundaciones más pronunciadas. Y logramos, por ejemplo, que en 2017, en inundaciones extraordinarias del norte de Haití, ni un solo obrero dejó de trabajar ni un solo día en ese parque industrial. Y contribuimos desde las ventanillas pública y privada del banco a limpiar la matriz energética de América Latina, que ya era la más limpia del mundo, incorporando generación renovable a lo largo y ancho del continente. Y también empezamos a hablar de electromovilidad en la región, a ser más eficientes los sistemas de transporte público, a promover la reducción de la edad de las flotas de camiones, e incorporamos en todos los proyectos componentes de promoción de igualdad de género, de acceso universal para personas con discapacidad y consideraciones de seguridad vial. Porque eso también es infraestructura sostenible. La infraestructura cambia radicalmente la calidad de vida de los países, pero no la infraestructura en sí, sino el servicio que con ella se presta. Y este es el quinto momento que quiero destacar, la nueva concepción de la infraestructura como un conjunto de servicios. Porque más allá de tener estructuras, buses, tuberías, puentes y subestaciones eléctricas, lo que la gente demanda es electricidad todos los días, agua potable en la casa y poder pagar por dichos servicios un precio razonable. Gran parte del problema de desigualdad o exclusión que vemos en la región lo evidenciamos precisamente en la provisión de servicios de infraestructura. Y allí surgieron muchas de las protestas sociales que vimos el año pasado en el continente. Esa crisis de la que la pandemia nos ha distraído un poco, sigue allí, sigue latente y la vamos a tener que enfrentar. Y es que la gente tiene razón, porque en muchos de nuestros países una familia de bajos ingresos dedica más del 10, casi el 15 por ciento de sus ingresos a pagar por los servicios de agua, electricidad y transporte, mientras que una de altos ingresos no destina más del 3. La vieja era del hormigón, entonces, se convierte hoy en la era del usuario, de la infraestructura como servicio de calidad de vida. Y allí el banco trabaja activamente en ayudar a las empresas públicas a mejorar la calidad de sus servicios, reduciendo las pérdidas de agua y energía en la red, por ejemplo, o a regular los mercados, a hacer más eficiente el transporte público, a ser más competitivos los procesos de concesión de servicios, a adoptar nuevas tecnologías. En estos años, presidente, el banco se ha definido además como una institución de conocimiento, en la generación de investigación de base, en la evaluación de nuestros propios proyectos y en compartirla y divulgarla, no solo desde el departamento de investigación del banco, sino además sector por sector, con equipos profesionales dedicados simultáneamente a investigar y hacer proyectos. Es un privilegio que tenemos y una oportunidad. Y por primera vez hemos enfocado nuestro esfuerzo de investigación y desarrollo a estos temas precisamente de servicios de infraestructura. Y condensado todo ese conocimiento en la próxima publicación emblema del banco el día 2020, Development of the Americas, que por primera vez será de servicios de infraestructura y que estaremos lanzando en los últimos días de este mes de julio. Ahí hemos imaginado el futuro con el concurso de nuestros propios profesionales, de universidades, consultores e instituciones de todo el mundo. Y nos hemos puesto a pensar qué tiene que hacer la región para lograrlo, qué tecnologías adoptar, qué regulaciones aceptar, qué barreras bajar o hasta suprimir. Porque hoy es posible imaginar un futuro que se vuelve presente en un abrir y cerrar de ojos, donde producimos gran parte de nuestra electricidad en el techo, en la ventana de nuestra casa, cargamos nuestro vehículo eléctrico de la misma forma que cargamos un celular con su batería y donde además si nos sobra energía podemos venderla a nuestros vecinos. Hoy ya hay 30.000 usuarios de México y otros tantos en Brasil, generando su propia electricidad a partir de paneles solares. Podemos también imaginar un futuro con vehículos autónomos que recorren toda la ciudad, optimizando la congestión, comunicándose con nosotros y entre ellos y reduciendo nuestra huella de carbón. Recorren ya los primeros vehículos autónomos, hay más de 1.200 buses eléctricos y miles de vehículos eléctricos entran cada año al parque automotor, reduciendo más de 80% sus emisiones. Y también encontramos una realidad en la que hay soluciones competitivas de desalinización y hacemos más eficiente el uso del agua gracias a la digitalización. Definitiva a lo largo de estos años, presidente, y ya en el cierre, el banco ha acompañado muchos de los cambios y ha liderado muchos otros. Ha buscado multiplicar los recursos, incorporando a los privados en buenas PPPs o abriendo las puertas a otras instituciones a cofinanciar los proyectos que preparamos. Hemos seguido también, debe decirse, hemos seguido de cerca los tristes procesos de corrupción en esta industria de la construcción y buscado marcos que los corrijan o que los impidan. Y hemos buscado la incorporación de miles de jóvenes innovadores de todo el continente para usar las nuevas herramientas tecnológicas, para manejar datos, planificar mejor, ofrecer servicios con mayor beneficio. Estoy convencido que estos puntos de inflexión, estos momentos que he descrito, nos abren la puerta a una nueva época en la infraestructura, en que el banco, estoy seguro, seguirá siendo protagonista. Muchísimas gracias, Agustín, por ese contexto y sobre todo por empezar a marcar un poco cuál debe ser esa agenda de futuro. Y quisiera entonces ahora hablar con doña Claudia. Y claramente, como todos sabemos, Costa Rica no solamente es pura vida, sino también es calidad de vida. Y es un país que le ha dedicado mucho justamente a hacer infraestructura sostenible, a preocuparse en las dos últimas décadas alrededor de esto que mencionaba, alrededor de reducción de emisiones de CO2 por la manera como maneja su matriz energética. Pero en general, como mira este tema en la conservación de sus cuencas de agua y, por supuesto, de su requerza y su diversidad. De esta manera que quisiera preguntarle, doña Claudia, que nos cuente un poquito qué ha sido toda esta agenda de infraestructura sostenible para Costa Rica. ¿Cómo se ha venido desarrollando? Hola, bueno, pues un saludo, un saludo muy cordial, don Luis Alberto, también a don Agustín, también a don Michael, a todas las personas que están conectadas viendo este foro. Muchísimas gracias más bien por la invitación. Bueno, nosotros en Costa Rica teníamos una agenda importante de infraestructura y de inversión de capital de parte de la inversión pública, de parte del gobierno, que justamente en medio de una crisis sanitaria que ciertamente creo no estábamos esperando cuando iniciamos ciertamente la administración, se vuelve todavía más relevante. Y es importante decirlo que lejos de ralentizar lo que nosotros y los esfuerzos que nosotros veníamos haciendo para poder avanzar en un rezago que creo que Costa Rica todavía tiene a nivel de inversión pública, de infraestructura. Lejos de quitarnos el ánimo, realmente creo que ahora, más bien, en un sentido de recuperación económica, en un sentido de cuáles son las mejores prácticas, ¿verdad?, de política pública que los gobiernos pueden poner a disposición para la reactivación económica. Pues esta inversión pública en capital, esta inversión pública en infraestructura todavía tiene un peso mayor que el que tenía antes del COVID-19 y es importante ponerlo de esa forma. El gobierno de Costa Rica justamente el día de hoy va a hacer una entrega al Congreso aquí en Costa Rica con el recorte de gasto más fuerte que hemos hecho en la historia por un tema obviamente que la crisis sanitaria nos está afectando, pero ese gasto está enfocado en un gasto corriente y estamos procurando, justamente por estas razones, salvaguardar la inversión de capital. Tenemos tres grandes rubros, muchos de ellos guiados por nuestro Plan Nacional de Descarbonización. Un Plan Nacional de Descarbonización que a mí me gusta recordarle a la gente que lejos de solamente tener una meta ambiental y una meta en la lucha contra el cambio climático, realmente lo que presenta es un modelo de desarrollo, es un modelo desarrollo económico pensando en la sostenibilidad, pensando en la inclusividad social, buscando cerrar brechas, buscando la equidad. Dentro de ese Plan Nacional de Descarbonización tenemos ejes muy fuertes como es el eje de transporte. En Costa Rica ciertamente tenemos muchas cosas de las cuales creo nos sentimos orgullosos como ticos. Una de ellas no es nuestro sistema de transporte público, nuestro sistema de transporte público lamentablemente lo dejamos hace muchísimo tiempo rezagado, no nos enfocamos en él. Ciertamente sigue siendo la mayoría de los costarricenses los que necesitan el transporte público pues para poder llegar a sus oportunidades y aparte el Plan Nacional de Descarbonización entiende que está ahí en el sector transporte, tanto público como privado como privado donde tenemos un impacto significativo en la generación de gases de efecto invernadero y en nuestra huella de carbono como país. Entonces parte de nuestro plan de inversión está muy enfocado en el sector transportes, tanto poder electrificar nuestra flota vehicular privada, dar la infraestructura, las condiciones para que la gente pueda trasladarse de vehículos de combustión a vehículos cero emisiones, pero también hay un apoyo, un acompañamiento, un trabajo importante con el sector que brinda en este momento el servicio de transporte público modalidad bus, no solamente para poder enfrentar en este momento la crisis sanitaria, que obviamente ha tenido un impacto muy importante en el transporte público, sino también con miras a futuro un acompañamiento importante para robustecer, para modernizar el sistema. Ahí el BID obviamente ha sido un gran aliado en todo el Plan Nacional de Descarbonización, muy especialmente pues yo quisiera agradecer el acompañamiento que ustedes nos han dado técnicamente para todo lo que es modalidad de buses. Otro de los componentes importantes que tenemos en nuestro plan de inversión como un proyecto probablemente el más ambicioso a nivel de transporte que ha tenido, a nivel de transporte público es el más ambicioso que hemos tenido en la historia de Costa Rica, es el proyecto del tren eléctrico para el gran área metropolitana, un proyecto que apalanca la generación de electricidad limpia que tiene Costa Rica, prácticamente 100% de energía limpia, entonces podríamos decir que este proyecto será realmente cero emisiones, un proyecto que conecta todo el gran área metropolitana, cuatro provincias, 15 cantones, que es transformador desde el punto de vista no solamente del transporte público, pero que tiene un potencial transformador también desde el punto de vista de la renovación urbana y de todo lo que podemos hacer por nuestra ciudad para poder hacerla mucho más accesible, más diversa, más equitativa. Otro aspecto importante del plan de inversión es en todo lo que es recurso hídrico, es importante decir como ustedes bien lo decían, nos estamos enfocando en servicios, transporte como servicio público, agua obviamente como fuente vital de desarrollo como fuente vital para todas las actividades realmente, las humanas y las productivas y obviamente también todo lo que es en este momento que se ha visto muy evidente, lo que es cerrar brechas sobre todo en temas de digitalización. En el ámbito del recurso hídrico en Costa Rica tengo que decir que hace aproximadamente un mes, puedo que me equivoque, con los tiempos se declaró el agua por ley en nuestra asamblea legislativa como un derecho humano, eso le abre puertas a nuestro sistema de acueducto y alcantarillado para llegar más allá de lo que la ley le permitía, pero eso obviamente también generará retos importantes en inversión que vamos a tener que generar para poder cumplir con darle a todas las personas agua como derecho humano, tanto para lo que es el consumo humano, pero también tenemos un plan de inversión fuerte en lo que es dotar del recurso hídrico para el sector productivo, sobre todo el trabajo que se está haciendo con todo el sector agro para que tengan, sobre todo en Costa Rica, en algunas zonas en donde tenemos sequías importantes que afectan muchísimo la producción para tener garantizado el recurso para el sector productivo y a su vez trabajar con este sector productivo, sobre todo en el sector agro, de cómo inyectar tecnología, capacitación, para que el manejo de este recurso sea un manejo muchísimo más estratégico, muchísimo más responsable. Y por último, como les comentaba, cerrar brechas a nivel de digitalización. Creo que esta crisis sanitaria ha dejado en evidencia, por un lado, las brechas que todavía tenemos que cerrar y esa diferencia marcada que tenemos en algunos puntos dentro de la ruralidad y la no ruralidad en nuestro país a nivel de conectividad, sobre todo digital, pero también ha potenciado y ha generado un salto significativo en un proceso que nosotros pensábamos que se iba a dar en unos cinco o seis años, realmente hemos tenido que acortar distancias y hemos tenido que enfocarnos en esto también. Así que hay un plan de inversión fuerte que se está viendo para cerrar brechas a nivel de digitalización. En todo lo que es inversión pública, nada más como una nota al pie de página que está relacionado con todo el manejo de los proyectos, con el seguimiento de los proyectos, con incorporar mejores prácticas a nivel no solamente de la gerencia del proyecto, sino también a nivel de sus procesos de licitación, en el caso de que sean alianzas público-privadas, como también en el seguimiento que se le tiene que dar a nivel de mantenimiento a las obras. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte para incorporar plataformas digitales como lo es el BIM en el sector público, el BIM, el Building Information Modeling, que básicamente el sector privado en Costa Rica lo utiliza, una plataforma que realmente permite recortar tiempos, generar mayor transparencia, trazabilidad, nos genera eficiencias a nivel de los carteles de licitación en el manejo de materiales y luego nos puede generar eficiencias también en el mantenimiento de los equipos, en el mantenimiento de estos activos del Estado. Así que ahí tenemos también un enlace entre la digitalización, la conectividad, no solamente para la ciudadanía, sino también para eficientizar los procesos mismos de la inversión pública que se está haciendo en Costa Rica. Esto es un poco lo que les podría decir, estamos todavía más comprometidos que antes en poder dar seguimiento, llevar a cabo, acelerar los procesos de construcción que ya venían, poder realmente continuar los procesos de licitación que tenemos encaminados en este plan de inversión, como una ruta en la que el gobierno no solamente disminuye las brechas porque todos estos proyectos están pensados no solamente por ser infraestructura, sino porque son infraestructura con una visión de sostenibilidad, una visión de resiliencia, una visión realmente que busca mejorar los servicios y la calidad de vida de la ciudadanía y por ende tiene obviamente un retorno de esta inversión muy fuerte a nivel socioeconómico, sino también porque es la manera mediante la cual los gobiernos, y en este caso el gobierno de Costa Rica, puede generar desarrollo económico, puede generar de manera colateral generación de empleo sin agrandar el aparato estatal, cosa que en este momento evidentemente no podemos hacer. Entonces, es una política pública de desarrollo, es una política pública de recuperación económica y obviamente es una política pública que busca la sostenibilidad, la resiliencia y un cambio en el modelo de desarrollo, el modelo económico de nuestro país, apalancado en nuestra identidad país, en lo que Costa Rica es, hemos sido la idiosincrasia del pico que está muy ligada a la sostenibilidad realmente de manera histórica, hemos sido pioneros históricamente en temas que en su momento parecían cosas que no tenían ningún sentido, pues Costa Rica se adelantó a su época y creo que de alguna forma estamos intentando honrar esa tradición de nuevo con el Plan Nacional de Descarbonización. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar un poquito de esto y de lo que estamos haciendo en Costa Rica. Muchísimas gracias, doña Claudia, además por hacer una descripción impecable sobre todas las dimensiones de la infraestructura, los retos a nivel urbano en términos de movilidad, todo lo que tiene que ver con los procesos de descarbonización que tocan todo un conjunto de acciones del Estado y sin duda el uso de tecnologías, mencionaba el caso de BIM, es algo que en el banco nosotros hemos impulsado recientemente muchísimo, precisamente porque parte de esa planeación y centrar el efecto de infraestructura alrededor de los usuarios es algo central. Y por último, algo que hemos descubierto con el COVID que no hay duda es las enormes necesidades de digitización en este mundo que ha tenido una revolución digital muy grande. Costa Rica ha sido pionero también en esto, desde cuando atrajo empresas como Intel hace ya más de 25 años a Costa Rica, pero todos esos servicios digitales de procesamiento de datos y toda esa integración y ese conocimiento que esencialmente se vuelven además el tipo de aptitudes del siglo XXI para todos nuestros trabajadores y obviamente todo lo que sea avanzar en esa agenda es fundamental. También muchas gracias por darnos sobre todo ese contexto tan importante y de la mano con lo que es la esencia de los costarricenses y los chicos de sentirse tan orgullosos de lo que han venido haciendo. De tal manera que muchas felicitaciones. Ahora, déjame pasar a Michael. Vamos a pasar a Marco. Hemos escuchado mucho acerca de la descarbonización y usted pues piensa mucho en la movilidad, la infraestructura, las finanzas. Gracias. ¿Y qué opina de los cambios con miras al futuro? Doña Claudia nos dio algunas de estas ideas, en particular con servicios relacionados con la infraestructura. Tenemos que pensar no solo en la infraestructura, sino cómo se despliegan esos servicios y están integrados con electricidad, con la movilidad, con el agua y esto va a tener un impacto tremendo también en los temas de desarrollo. Así es que me encantaría que Michael Knox hablara un poco de sus reflexiones sobre este tema. Muchas gracias y gracias a quienes me han precedido en el uso de la palabra. Y ya se han mencionado muchas de las respuestas a esa pregunta. La digitalización va a ser algo esencial en este sentido. Y antes de hablar de ciertas tendencias que veo en el mundo, les cuento que durante la pandemia he estado hablando con muchas personas sobre estas tendencias que estaban ocurriendo antes de la COVID y que ha hecho la pandemia y que va a ocurrir a continuación. Y antes quisiera decirles que yo estoy en Europa, estamos todos presenciando esta terrible enfermedad y lo que está ocurriendo en este sentido en las Américas y realmente queremos expresarles nuestro apoyo porque están ustedes en una situación similar a la que tuvimos nosotros hace unos meses. Así que realmente lo sentimos mucho. Y me encanta saber lo que está ocurriendo en Costa Rica porque nunca se debe creer que un país o un ejemplo o un proyecto piloto o un pionero puede ser demasiado pequeño como Patrick para tener un gran impacto y afectar al resto del mundo. Así que fue realmente maravilloso escuchar acerca de todas esas iniciativas. En el caso del agua y cómo conciben el manejo y la gestión de sus recursos naturales, realmente es muy interesante. Ahora, hablando del futuro, quiero dar un paso hacia atrás un momento y recordar la situación antes de la COVID. Es muy importante entender dónde nos encontrábamos. No estamos hablando de un proceso totalmente nuevo para redesarrollar nuestra infraestructura. Ya estábamos avanzando muchísimo. A finales del año pasado escribí un artículo sobre el pico de las emisiones que está más cerca de lo que pensamos, o sea, el punto álgido, el punto máximo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando del uso del carbón o el gas y la productividad. Incluso las luces LED tuvieron un impacto tremendo. Permitieron una revolución en África y en el mundo en desarrollo gracias a su eficiencia y por supuesto las energías renovables también. Y si nos remontamos 20 años al pasado, en 1999, las renovables no hidrológicas componían el 1% de la oferta energética. Diez años, hace 10 años ya era el 3%. En 2019 ya era el 11%. Entonces esa curva de uso de electricidad renovable, de fuentes renovables se está acelerando del 1% al 3% al 11% y está contribuyendo realmente a la descarbonización de nuestros sistemas energéticos. En los últimos seis años es muy fácil protestar y me encanta que las personas estén protestando como la gente como Greta Thunberg en el mundo tienen toda la razón. Pero no es que no se esté haciendo nada. El PIB a nivel mundial ha aumentado en un 23%, un gran progreso en cuanto a salud, educación, sacar a la gente de la pobreza. Sin embargo, en los últimos tres años las emisiones solo han aumentado en un 3%, 23% de crecimiento económico, 3% de aumento de emisiones. No basta con esto, por supuesto, no vamos a lograr nuestros objetivos de cambio climático. Pero antes de empezar a reducir las emisiones, tenemos que verlas en su punto máximo, en su pico. Y estamos ya muy cerca. La pandemia, por supuesto, ha reducido las emisiones en un 7%, quizás este año, pero no es algo que merezca la pena celebrar, porque es la manera incorrecta de hacerla frenar toda la actividad económica. Esto va a tener consecuencias terribles en todo el planeta. Hemos visto el confinamiento, el uso de electricidad que se redujo en un 20, 23%, luego repuntó, subió en un 19% en muchas partes del mundo donde están reabriendo. Y en algunos sectores, realmente el golpe ha sido muy fuerte. La aviación, no sabemos si va a poder recuperarse. Y también hemos visto en ciudades, donde tenemos que tener mucho cuidado, volviendo al tema de la infraestructura un poco, tenemos que asegurarnos de que lo que le siga al ataque al corazón de la COVID no sea una enfermedad coronaria crónica, porque la gente va a querer utilizar su propio vehículo y no el sistema de transporte público por temor. Esto va a ser desastroso para el avance del transporte público en cuanto a emisiones, en cuanto a seguridad vial. Entonces, tenemos que asegurarnos de que en la era post-COVID, aprendamos las lecciones. Si hay algunas lecciones positivas que podemos aprender de esta terrible pandemia. Hemos aprendido acerca de las teleconferencias. Esto no lo habíamos hecho hace un año. Bueno, me habrían invitado, habría venido yo de visita con mucho gusto y no habríamos sencillamente compartido nuestros puntos de vista en una videoconferencia. Entonces, trabajar desde la casa, servicios médicos a distancia. Son las lecciones positivas. Es lo poco optimista que se puede ver. Hay que verlo. También hemos aprendido algo acerca de la infraestructura de bienes raíces, que es parte de la infraestructura. Ya estaba en un proceso de cambio con oficinas compartidas, con mayores expectativas que tenía la gente de lo que era su espacio de oficina. Cuando uno administra una empresa, los costos son así y la productividad de los empleados es mucho más importante. Y ahora tenemos muchos ejemplos de que la gente trabaja desde su casa, es productiva, pero quizás haya dificultades de salud mental o de ansiedad. Entonces, tenemos que ir aprendiendo e incluir esto en nuestra infraestructura del futuro. Otras lecciones que podemos llevarnos, Agustín habló acerca de los servicios inteligentes y dejar atrás la era del hormigón y del concreto. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, también tiene que ser una era de la comunidad social, de entender cómo la gente quiere vivir, quiere ir en bicicleta, quiere caminar o quiere conducir su propio vehículo. Y tenemos que generar soluciones que respondan a estas necesidades de las personas. También tenemos que valernos de las finanzas de forma inteligente. Al salir del COVID, todos vamos a ver sufrido desde el punto de vista del presupuesto. Personas, empresas, inversionistas, gobiernos. No podemos imprimir dinero simplemente. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes en la manera que aprovechamos los recursos financieros que existen. Y lo que seguimos buscando a pesar de la COVID es unas finanzas sostenibles, millones, que ahora son para los principios de la inversión responsable, la fuerza de tarea para el uso responsable, o sea, para las inversiones responsables. Y el llamado es para todos los inversionistas que quieren estar del lado correcto de esta tendencia histórica. La sociedad civil tiene que trabajar de la mano del gobierno, del sector privado y de los inversionistas para movilizar toda esa innovación y todos los recursos financieros que existen todavía, están ahí todavía. Y todo esto lo vamos a necesitar para seguir adelante. Por último, quiero hablarles de la digitalización, que es la razón por la cual podemos tener esperanzas hoy en día, de una manera que no podíamos tenerla hace 10 años. Doña Claudia habló de la digitalización en la industria, en los edificios, el servicio de saneamiento de agua. Cada elemento de la infraestructura puede ser una oficina, puede ser una interconexión eléctrica, una infraestructura hídrica o una red de carga de vehículos o el vehículo mismo. La mayoría de los vehículos se utilizan el 4% del tiempo. La digitalización es la clave para mejorar nuestra eficiencia y tenemos algo ahora que nos ayuda, digamos el viento en popa que tenemos ahora por todo lo que ya hemos desarrollado. Ahora tenemos la capacidad de comunicarnos mejor, de almacenar datos en la nube o en nuestros pequeños dispositivos, el aprendizaje de las computadoras. Todas las empresas ahora pueden beneficiarse de esto para también para diseñar nuevos servicios. Tenemos también el libro de cuentas distribuidas, o sea, la tecnología blockchain, que nos permite monetizar todo esto y rendir cuentas sin la necesidad de crear una gran infraestructura de contabilidad. Y comparo dónde nos encontramos hoy en día en el mercado de carbonos, comparado con dónde nos encontrábamos hace 10, 12 años. Los diseños, los diseños que se estaban produciendo en ese caso, estas tecnologías de blockchain con el aprendizaje automático, todo esto nos ofrece una gran ayuda, aliados para esta infraestructura inteligente y no solo para megaproyectos. Y ahora le doy la palabra a nuestro presidente. Gracias. Michael, gracias por esta visión de 360 grados, de todo este contexto y por hablar de los cambios positivos de la pandemia. Si es que hay algo positivo, es que vemos la necesidad de acelerar la digitalización. De regreso a doña Claudia, me gustaría preguntarle un poco sobre cómo ve, o sea, Costa Rica ha sido un país que ha tenido unos retos de crecimiento grandes y no hay duda de que la infraestructura es un factor fundamental en la recuperación económica y sobre todo hacerlo desde la perspectiva que usted nos señalaba. ¿Cómo está viendo Costa Rica, cómo está viendo Costa Rica ese rol de la infraestructura en la recuperación económica? Muchas gracias. Muchas gracias. Lo vemos como un rol clave. De hecho, como uno de los pilares principales a nivel de la estrategia de recuperación económica está la inversión de obra pública. Aquella, aquella sobre todo enfocada, repito, en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía o en cerrar brechas, que esto es lo más importante. No es solamente la inversión de capital que genera empleo, que genera desarrollo por sí sola, sino que también es aquella inversión de capital que va a tener un retorno mayor a nivel socioeconómico en cerrar brechas, en buscar la equidad y en mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Entonces, realmente está como un pilar central de la recuperación económica. Uno de los mayores retos que hemos tenido, y aquí lo expongo porque creo que es importante, es que nosotros entendemos que tenemos que enfrentar la crisis sanitaria y planear la recuperación económica en paralelo. Y muchas veces, la misma ciudadanía, por la situación crítica que estamos viviendo, entiende que lo único que se debería hacer es atender la crisis sanitaria cuando nosotros tenemos que continuar con una agenda, una agenda que requiere también el apoyo de los otros poderes de la República para poder generar esta estrategia de recuperación económica en el mediano y largo plazo. Eso ha sido parte de los retos que hemos tenido, de cómo explicarle a la ciudadanía por qué continuar con las alianzas público-privadas que veníamos estableciendo, por qué continuar con esta agenda de inversión pública, es más importante ahora que nunca, porque no solamente va a generar el desarrollo que nosotros teníamos esperado pre-COVID, sino que ahora forma parte de una estrategia de recuperación económica muchísimo más relevante, muchísimo más significativa, y que eso, pues, es la manera de hacer una política pública donde, repito, no crecemos el aparato estatal, pero generamos desde la inversión de capital, empleo, generamos desarrollo y mejoramos la economía, generamos condiciones habilitantes para que los otros sectores productivos también puedan recuperarse post-COVID. Entonces, realmente estamos justamente en esa etapa, es una etapa donde se ha comunicado a toda la ciudadanía cuál es este plan de inversión, cómo queremos llevarlo a cabo. Algunos de, algunos, parte de esta inversión pública está propiamente en el pipeline de inversión de cada una de las instituciones, pero tenemos un plan de inversión fuerte que está en alianza público-privada y para eso se requiere de aprobación en el Congreso de algunos financiamientos. Y justamente ese es el diálogo que en este momento tenemos. Y ciertamente creo yo que para la mayoría de estos proyectos, la ciudadanía necesita, requiere que mejoremos estos servicios. Así que el compromiso, el compromiso está ahí y el trabajo a todos los niveles se está haciendo, sobre todo de comunicar, de comunicarle a la ciudadanía cómo cada uno de estos proyectos mejora su calidad de vida, cómo potencia también la generación de empleo, no solamente el empleo directo en esta inversión, en el sector construcción mientras estos proyectos se construyen, sino todo el empleo indirecto, todo el empleo también que genera con condiciones habilitantes para otros sectores productivos que se pueden encadenar. Muchas gracias, doña Claudia, por esa explicación tan importante. Michael, talk to us a little bit about how do you see the role of the private sector? Lo que cuéntanos un poco cómo ve el papel de los diversos sectores, todos luchan contra la COVID, pero cuando nos fijamos que estaba en aumento la pobreza, el nivel de endeudamiento de las familias, el desempleo, cómo ve usted el papel del sector privado? Y hay ciertas dificultades regulatorias que vamos a tener que superar para poder generar el clima para que se dé una mayor inversión. Pues, en primera, hay mucho dinero en el sistema del ahorro. Antes decía que eran 240 billones o trillones de dólares, según como se diga en español. Son fondos de pensiones, inversión, son compañías de seguros, fondos de inversiones soberanas. Y, por supuesto, la pandemia ha afectado esto negativamente. No sabemos hasta qué punto todavía, pero todavía va a haber fondos en el ecosistema buscando dónde invertir. No es que todo se haya paralizado y los que tienen dinero quieren que ese dinero esté activo y haga algo. Creo que a corto plazo, la dificultad va a ser la calidad del crédito, porque hay muchas oportunidades de intervenir, de ayudar, de invertir. Es casi limitado. Pero es muy difícil hacerlo si no sabemos, si todavía no sabemos, cuáles empresas se van a ir a la quiebra o van a tener un rating crediticio menor o van a ser insolventes. Entonces, ese es un aspecto importante. También el tema de las intervenciones en cuanto a las políticas. Hay que entender en este sentido de que no hay cara de garantizar los riesgos de la tecnología. El mercado ya no hace. No hay que hacerlo en el caso de cada riesgo del mercado, pero sí hay aspectos en los que hay que intervenir. Antes de la COVID, y estoy seguro de que hay colegas, ustedes y sus colegas habrán hablado mucho de las finanzas mixtas debido a ciertos riesgos soberanos y viemos estructuras muy alturas, como renovar la estructura que se utilizó en Argentina. Pero ahora hay un riesgo crediticio adicional que hay que agregar a esas soluciones. Entonces, yo creo que se puede hacer y los fondos fluirán, pero creo que va a representar mucho trabajo para usted y para su equipo, sin duda. Pues sí, gracias, Michael. Y tiene razón en el caso del cambio climático y en el caso de la infraestructura, creo que vamos a tener que buscar estas fórmulas mixtas de financiamiento. Adelante, perdón. Si solo quería agregar, quiero hablar de la eficiencia energética. Creo que es importante mencionarla también en este contexto. Es una manera de colocar dinero en los bolsillos de personas perjudicadas económicamente por la pandemia. Por eso creo que es muy importante. Multiplicador a corto plazo, a largo plazo también es bueno para el clima. Y con la digitalización es algo que se puede convertir en un activo financiero. Eso no lo podríamos haber hecho hace 10 años. Hoy sí. Y parte de esa inversión puede ir para la eficiencia, no solo del lado de la oferta, ni para infraestructura específicamente hablando tampoco. Y este es un área que genera la mayoría de los déficits en los mercados emergentes. Es precisamente los precios que se asignan a la energía y los subsidios asociados con ello. Gracias por plantear eso. Que nos contaras un poco de los temas que estamos mirando en los siguientes 15 años. Los temas fundamentales en infraestructura, los temas de hidrógeno, por ejemplo, los temas de economía circular. Todo lo que va a gravitar sobre la manera como pensamos la infraestructura. Agustín. Estás muted. Disculpa. Pasada la pandemia, se nos viene la próxima crisis que es la del clima. Y entonces ahí toda la agenda de descarbonización es esencial que la tomemos y la tomemos rápido. Allí ustedes hablaban del hidrógeno como combustible abundante, que va a ser barato una vez que la tecnología se ponga a tiro. Michael hablaba de eficiencia energética. Nosotros hemos hecho algunas cosas de eficiencia energética concentrada en edificios públicos, que tienen un efecto medible pero microscópico. Tenemos que llegar a la eficiencia energética a nivel domiciliario. Y ahí estamos con algunos mecanismos financieros para que la gente cambie sus aparatos por aparatos nuevos y eficientes sin que le genere un aumento en la facturación. En los temas ambientales tenemos que resolver los temas del plástico. Y de la disposición final del plástico, de la gestión del plástico, de la distribución, de la responsabilidad sobre quién maneja los plásticos entre públicos y privados. América Latina ha hecho un enorme esfuerzo en inversión en agua. Nosotros tenemos que empezar a hacer la inversión en saneamiento. Eso es un costo sideral y estamos trabajando en tecnologías que nos permitan saneamiento óptimo a precios reducidos. En transporte, yo estoy obsesionado con el transporte gratuito. Tenemos que llegar a competir contra el auto con un servicio más eficiente, que la gente se suba contento al transporte porque vamos a volver a tener los problemas de respiración, de congestionamiento, de uso del tiempo de la gente y de seguridad vial, de los que no nos escapamos si no es con transporte público. Y por último, el último tema, presidente, en materia de innovación. Se quiere innovación social y es en el área de la minería. Nosotros tenemos que lograr hacer minería en paz. Acá no va a haber revolución verde si no somos capaces de extraer el litio para las baterías o el cobre para los cables. Y todo eso, mucho de eso está trancado porque no somos capaces de hacer minería en paz. Tenemos que salir de la noción de que esta industria se llama extractiva porque extrae riqueza y pasar a la noción de que genera riqueza para las comunidades rurales donde las minas se alojan. Y ahí también estamos trabajando y creo que tenemos propuestas buenas como para hacer de eso también una pequeña revolución. Muchas gracias a Agustín y por supuesto especialmente a doña Claudia, a Michael por acompañarnos en la mañana de hoy. No hay duda de que este tema seguirá siendo uno de los temas centrales en nuestros países. De lejos es uno de nuestros mayores déficits y es donde tendremos que invertir muchísimo pensando sin duda en una infraestructura diferente y sobre todo asociada a los servicios de energía, de transporte, de agua y pensado también alrededor de los temas de inclusión y sostenibilidad. Justamente nosotros estamos en un proceso de actualizar todas nuestras políticas de salvaguardas precisamente para estar con los tiempos y estar ayudando a que la región cada vez más mejore y vaya en ese camino que nos describía doña Claudia que ha hecho Costa Rica. Y por último invitarlos, ahora a final de mes vamos a estar presentando como nos recordaba Agustín nuestro principal estudio que hacemos todos los años el llamado día que es el programa sobre el día 2020 que en este caso va a ser sobre infraestructura y los servicios de infraestructura. Es un trabajo realmente muy, muy vanguardista y los invitamos a que cuando lo presentemos puedan bajar esta publicación que como decía la estaremos presentando el próximo 30 de julio de nuevo. Muchas gracias a doña Claudia, a Michael y a Agustín y una buena tarde para todos. Hasta luego. Muchas gracias.